A través de este video mandamos una alerta, pues dos extraterrestres peligrosos han llegado a la Tierra apenas hace unas semanas. Las naves de estos alienígenas se han encontrado estrelladas en el desierto de Nevada, cerca de Área 51. El gobierno de los Estados Unidos está preparando sus armas peligrosas para atacar a estos alienígenas. Aún desconocimos dónde están escondidos estos dos misteriosos seres. Sospechamos que están escondidos en una base secreta con esto para prevenir al público y decirle que el 20 de julio de 2016 un misil nuclear atacará a los Estados Unidos para intentar destruir a estos extraños seres que son muy poderosos y que supuestamente están aquí para destruir el mundo. Por lo tanto, el impacto de este misil afectará a toda la humanidad, no sólo a los Estados Unidos. Los informes apuntan que el mundo sobrevivirá a este misil nuclear, pero con serias consecuencias para todos los humanos de este planeta. ¿Realmente quiénes serán estos seres? ¿De verdad serán malos? ¿O tienen otro objetivo en la Tierra, el cual no conviene a la época?